Hola, el que baila mejor es Lambda García, que número se aventó anoche a Lambda, que creo que en Televisión Barcheca están generando grandes estrellas a través de este show, pero a Lambda va a ir a la ruta de ti. Y cuando vino, te acuerdas lo que hizo decir de qué se trataba, cuando se se quedó muy bien guardado. Tenemos ahí las imágenes de lo que hizo Lambda, que es algo muy interesante, que es baila aéreo y colgado de telas y demás. Y mira, pumba de fuera, y ahí se lleva algo a la mesa, ¿eh? Qué impresionante, qué calidad, como todo un gimnasta, prácticamente la bailarina es extraordinaria, pero ve nada más el trabajo. Lambda traía un corretón muy grande en la espalda el día que vino, cuando solo fue una semana en el programa de radio, ahora entendemos por qué, pero volví a quedar en primer lugar y volví a quedar inmune. Sí, pero fíjate que ayer me estaban platicando que de hecho iban a cambiar esa dinámica.